Bueno, estamos viendo una obra que promete ser colosal. La verdad que Aventín se ha sorprendido bien, sobre todo por la dimensión que tiene el predio, por la forma que tiene de una tribuna natural y con el valle que se ve todo. Realmente quedó gratamente sorprendido. Nosotros le debemos mucho a la CTC porque, digamos, son ellos, nosotros se han hecho el proyecto, pero ellos son los que lo ajustan, vienen, corren y lo van monitoreando, vienen, corren con un coche, y le hace tocar un poco más una curva probándolo. Es decir, toda la apoyatura técnica que nos ha dado la CTC con el automóvil del club argentino, para nosotros es vital porque evidentemente esto nos garantiza un autódromo bien hecho. Es decir, las medidas de seguridad que tienen, incluso decir recién a Aventín que estamos dando 50 metros, hasta la cosa que debería arrimarlo un poco. Son cuestiones que en principio se marcaron por parte de CTC, pero muchas veces la gente quiere estar un poco más cerca, y con las medidas de seguridad que tiene este autódromo a lo mejor se pueden tocar. En fin, se van haciendo ajustes a medida que... Es muy interesante. ¿El avance de las obras permite suponer que antes del final de su mandato va a estar inaugurada la obra? No, no creo, no. Yo creo que vamos a estar en noviembre, diciembre, si Dios quiere. Creo que la palabra o el adjetivo calificativo es sorprendente. Sorprendente el lugar, sorprendente el predio, la calidad con la que se está encarando la obra. Creo que va a ser para la afición pampeana y para la afición de gran parte del país que van a concurrir acá, una agradable sorpresa. Toda vez que se van a encontrar con una infraestructura para pasar 4 o 5 días compartiendo automovilismo en un lugar agradable. El turismo carretera obviamente va a ser muy bien bienvenido acá. Yo pienso que sí. Hay muchos pampeanos que recorren los circuitos y algunos que conozco hace años que preguntaban siempre cuándo tendremos turismo de carretera en La Pampa. Bueno, está llegando el momento, a merced a la decisión del gobierno provincial que le va a dar un impulso a todo esto, yo creo, muy bueno para la provincia y muy bueno para el automovilismo. El deporte saca a los jóvenes de los lugares que no tienen que estar. En el caso nuestro hay más de 10.000 familias que viven de fabricar piezas y cosas para el automovilismo. Estamos cumpliendo 75 años este año de vida en la categoría más antigua del mundo. Así que bueno, estoy contento de estar acá, realmente contento y agradecido de que tengamos la posibilidad de tener a La Pampa con una fecha estable muy importante. Estoy viendo el autódromo desde lo paisajístico, ¿qué le parece? Ah, tremendo. Me hace recordar a Valcarce, no sé si usted conoce Valcarce, pero usted se ubica en la Sierra Lavarrosa y ve todo el autódromo de abajo, ¿no? Y realmente es muy bonito. Y esto realmente tiene, no con tanto desnivel, pero en la parte más alta se aprecia perfectamente lo que va a ser este autódromo. ¿Estaríamos pensando en una carrera de turismo carretera ya puntable el año que viene aquí en Santa Rosa? Sí, con total seguridad. Tendría que pasar algo catastrófico para que esto no pase. Está todo definido, está todo en marcha. Yo creo que el año que viene, sin lugar a dudas, La Pampa tiene su fecha. Así que el avance de las obras es el correcto, el convenido. El avance de las obras es el convenido. La pasión y el empuje que le están poniendo todo el mundo es fantástico, pero esto tiene su tiempo. Naturalmente el turismo carretera tiene un movimiento extraordinario y se supone que la zona se va a ver muy beneficiada con esto, ¿no? No le quepa duda, 40 o 50 mil personas que pueden llegar a La Pampa hacen una inversión económica que es muy buena para la provincia, que retorna a la provincia por las obras que han iniciado y les queda por años una fecha puntuable, que es una cosa importante el turismo. ¡Gracias!